Obras en función de estados de ánimo del gobernador, o de ocurrencias, o de colores de partidos. Que hagamos obras en función de los indicadores sociales, en función donde la rentabilidad social, no de la rentabilidad política, promoviendo la corresponsabilidad, acabando con ese paternalismo y la manipulación que tanto daño han hecho los pueblos, que tanto han llevado al anclaje y al subdesarrollo. Lo que buscamos es que la gente sea el agente principal del cambio. Por eso hemos instrumentado esta política, política de corresponsabilidad. La política solidaria para los que no pueden. Una política para los vulnerables, para los niños menores de edad, para atender a las madres solteras. Una política solidaria para atender a los adultos mayores. Una política social solidaria para atender a los discapacitados. Pero una política subsidiaria para los que pueden valerse por ellos mismos. Si queremos cambiar las formas de la política, tenemos que ir cambiando los apoyos, que no sean para los mismos grupos recurrentes. Que tengamos que ampliar el universo, como lo estamos haciendo en los programas como Pensión Guerrero. Como lo estamos haciendo en la transparentación de las becas. Como lo estamos haciendo en otros programas como el de Prosigue. Y otros más que buscan destacar la capacidad y el indicador. Sí a la subsidiariedad. Como dicen, tanto gobierno como sea necesario, pero tanta sociedad como sea posible. Para quienes puedan con su talento, lo seguiremos alentando. Valga la redundancia. Hay que quitarle desde luego el uso perverso a la política social. Hay que quitarle la utilización en épocas electorales. Porque yo creo que la población es mayor de edad. Me parece perverso el seguir con las fórmulas gastadas. En la pobreza encontrar chantaje. He encontrado, por ejemplo, y lo voy a decir sin empacho, que el día de ayer entiendo que se manifestaron unos grupos que aparentan defender causas sociales. Ojalá y los diputados y diputadas me solicitaran los dineros que se le entregaba a esos pseudolíderes que cobraban en el gobierno central. Cuando gusten, en la transparencia los ponemos al servicio de la sociedad. Los que se disfrazan con ropajes de la pobreza y de la equidad. Y que esquilman a los más pobres. Este gobierno escucha a los luchadores sociales. Este gobierno promueve y alienta las libertades. Este gobierno no persigue ni encarcela por pensar diferente a él. Este gobierno lo que hace es desenmascarar a los chantajistas encubiertos como luchadores sociales. A esos, ni un paso atrás. Quiero pasar al informe, informe. Es decir, a dar algún recuento rápido, porque si no, no cumpliríamos con nuestro objetivo de informar a la población. Es decir, estamos centrando nuestro informe en algunos de los temas más relevantes que aquí he hecho seguimiento a este video que hemos presentado. Sigue siendo para mi gobierno vital el tema de agua potable y saneamiento. Por eso quiero referirme a él en este apartado, en la región norte. Y quiero decirles a ustedes que la inversión regional en este año fueron de 28 obras con 150.4 millones de pesos. Y quiero destacar solamente algunas de ellas. Por ejemplo, en Taxco de Alarcón se realizaron siete acciones, elaborando los proyectos ejecutivos para alcantarillado sanitario y saneamiento en Canacamíxtla, en Taxco del Viejo, en Tihuilotepec, en Tlamacazapa y en la cabecera municipal. Lo que por cierto me permitirá hoy hacer un anuncio en el caso de Taxco de Alarcón. En Telolópan se realizaron siete obras. Se llevó a cabo con una inversión de 17.29 millones de pesos. La segunda etapa y terminación de la construcción del sistema de agua potable en la cabecera municipal se han invertido en el 2007 y el 2008, 34 y 16 millones, con una inversión total de 50.6 millones de pesos. Debo aclarar que lo que se ha terminado con este recurso son el entubamiento en un 80% de la cabecera municipal. Cuando se hicieron los estudios en Telolópan, se encontró que el pozo que en un principio determinaba el estudio resultó con heces fecales y por lo tanto no es viable su construcción. En este año continuaremos con el proyecto que aquí anunceré para seguir buscando alternativas que permitan dotar de agua potable a esa importante ciudad de la región norte, como es el caso de Telolópan. En Pilcay, en esta materia, se realizaron dos obras con casi cuatro millones de pesos, donde quiero señalar la etapa y terminación de la construcción del sistema de agua potable en el Mogote. En la Paxtla de Castrejón, se realizaron cuatro obras con inversión cercana a los 16 millones de pesos. Se construyó el sistema de agua potable y la línea de conducción y manantial en la cabecera municipal, obra entregada en el año 2007, con una inversión total de 17.37 millones de pesos. En esta región hemos seguido avanzando y en el año 2008, en tres municipios, se invirtieron 36.21 millones de pesos para construir tres sistemas de agua potable, dos nuevos en el Mogote, municipio de Pilcaya y en la cabecera municipal de Paxtla, y la rehabilitación y ampliación en el que ya hice referencia de Telolópan. Para que tengan ustedes alguna referencia, y sea con mayor claridad mi explicación, se han instalado 17.15 kilómetros de tubería de diferentes diámetros, equivalentes a la distancia entre las ciudades de Iguala y Tepecuacuilco, beneficiando a 6.859 habitantes. En lo que se refiere a infraestructura, carretera y puentes, ya se informó aquí, hemos construido de manera histórica 51 puentes en el Estado, que representan más de dos kilómetros y medio de puentes en este Estado, con una inversión de más de 2.600 millones de pesos entre puentes y carreteras. En la región, se han hecho 13 obras, y quiero destacar las siguientes. Efectivamente, y lo quiero aclarar, algunas son obras que son aprobadas por la Federación, algunas otras construidas por la SCT, aquí no incluidas, pero aquí sí incluimos algunas obras gestionadas en la Federación, pero que son transferidas al Estado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que son construidas y terminadas y responsabilidad de su ejercicio por el Gobierno del Estado. Quiero señalar aquí que vamos a terminar la pavimentación del camino Papalutla, el balneario Papalutla, que hoy con 3 millones de pesos lleva una inversión de avance del 40%. Estamos en la segunda etapa de la reconstrucción de la carretera Huitzuco de los Figueroa, Tecolutla, La Pala, Cacahuananche, con un avance del 80%, con una inversión de 10.4 millones de pesos. La primera etapa de la reconstrucción del Boulevard de Iguala, este tan polémico Boulevard de Iguala, que hoy finalmente lo dejaremos terminado, es el compromiso con usted y con el Pruebo de Iguala, señor presidente. Llevamos invertidos 13 millones de pesos, más lo que usted ya conoce y se acumule en esta semana, como se dice, vamos a invertir otros recursos adicionales para dejar finalmente terminada esta obra que dignifique la vida de esta ciudad de Iguala, tan importante en la región norte y tan importante para el Estado de Guerrero. La primera etapa de la conservación de la carretera Rancho del Cura-Paso-Morelos, con un avance del 30%, llevamos 20 millones de pesos ejercidos. La rehabilitación del entronque carretero Iguala-Cocula, con un avance del 30%, la rehabilitación del entronque carretero Iguala-Cocula-Sonacatla, con un avance de 80%, 13.5 millones de pesos. La reconstrucción del camino rural del Pochote-Izcapuzalco, ya terminado en el municipio de Pedro Ascencia-Alguiciras, con 16.1 millones de pesos. Y efectivamente, la que se está construyendo en Puente Campuzano, San Juan Unión, una con una inversión del presidente municipal en ese municipio en aquel entonces de 10 millones, y una estatal de 10 millones de pesos. Es una carretera con complicaciones, pero la intención es poder continuarla y poder conseguir otros 25 millones de pesos que nos permitan unir a Taxco con Delaluapan por esa vía. Si tomamos en cuenta también con la construcción del nuevo Politécnico en esa región, me parece que le haremos una extraordinaria violidad a esa carretera. Otra de las carreteras que quiero destacar es la que aquí dijo el diputado.